Dios te bendiga, en estos tiempos apocalípticos no podemos ser ignorantes, hay cosas que están aconteciendo a nivel mundial, aún los cielos, las estrellas, la luna, el sol, está dando señales y nosotros no podemos pasar por desapercibidos, porque cada cosa que ocurre a nivel mundial nos están diciendo algo, un espectacular fenómeno astronómico se acerca, todo el mundo será testigo de un eclipse solar donde dejará en oscuridad una gran parte del norte de América el próximo 8 de abril del 2024, será visible en alrededor de 15 ciudades, una universidad señaló que la luna cubrirá el sol alrededor de las 10.51 de la mañana, finalizando a las 12.11 minutos, escuche con mucha atención, la NASA tiene los instrumentos para darse cuenta día, fecha, hora, ellos tienen los utensilios para hacer una buena investigación de estos acontecimientos, pero sabes que detrás de todo esto hay una señal profética, usted y yo necesitamos saber. Amados hermanos, es necesario que estemos alerta, ya que todo lo que está sucediendo no es una coincidencia ni tampoco una casualidad, todos estos acontecimientos que están sucediendo están profetizados señores, en la palabra de Dios. Escuche con mucha atención que dice la Biblia en Joel capítulo 2, verso 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Seguimos en Lucas capítulo 21, dice entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, para nadie es un secreto que todo lo que está aconteciendo en la tierra y en los cielos no es algo normal, sino que todo es producto a un fundamento, a una palabra profética. Y es necesario que cuando vemos todas estas cosas, usted tiene que estar pendiente, porque algo puede acontecer en cualquier momento. Oiga bien lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Viré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se convirtió toda como sangre. O sea que cada cosa que está pasando a nivel mundial, pues está escrita en la Biblia. Es necesario que tú como creyente y como no creyente entienda que la iglesia le queda poco tiempo en la tierra. Y todas estas señales está dando una alerta de que usted tiene que estar preparado para la venida de Cristo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a nuestro canal, comenta en la caja de comentarios. Dime, ¿estás de acuerdo de que las señales se están cumpliendo? ¿Estás preparado para la venida? ¿Estás preparado para recibir a Jesús en los aires? Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!